En el primer ejercicio de mi profesión, estábamos realizando un programa sobre Daniel Prieto y él nos invitó a realizar una tercera parte del programa y para ello requería un contacto, un encuentro con estos señores, como él los llama. Estábamos en plena producción de la tercera parte del programa, la crónica sobre Daniel Prieto, la número 3, y llegó, se nos hizo presente un objeto volador no identificado, Daniel me da su cámara y yo comienzo a grabarlo, la verdad es algo muy extraño que jamás nadie espera encontrarse, él nos prometió un encuentro, nosotros teníamos un escepticismo antes de conocerlo a él, ese día aclaramos nuestras dudas, en mi caso personal, vi ese aparato, tengo la oportunidad de observarlo, de grabarlo, y fue impresionante, es un montón de sentimientos encontrados, de sensaciones encontradas, porque no se puede describir abiertamente qué, repita, un aparato de estos. ...algo, que al parecer no sé, es como un objeto volador no identificado, son las 5 y 4 aproximadamente, hoy 7 de mayo del 2009, estamos observando un objeto volador no identificado. Sí, Alejandro, ya preguntémosle, preguntémosle al doctor Velázquez, ¿cómo lo puede escribir? Señor, buenas tardes. Maravilloso, no, increíble, maravilloso, muy cerca, muy cerca. Y esa forma, ¿cómo se desplaza? ¿Usted cómo lo puede...? ¿Alcanzó a ver bien la silueta? ¿Como es circular o...? ¿Circular? Con un color oscuro, negro, un color oscuro. Pues la verdad es que como entre brillante y oscuro, está girando en estos momentos. La verdad es que es indescriptible. Mire cómo se mueve, mire, mire. No, 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 vea, córrase, córrase acá y desde aquí lo podemos tomar mejor, vea. Mire, aquí está hablando Daniel Prieto y atendiendo un pacto que hicimos con el señor Álvaro Vélez, pues aquí estamos cumpliendo con ese pacto. Cuénteme, ¿cómo es la continuidad de esta historia? Bueno, sí, en realidad nosotros nos encontrábamos en épocas pasadas, en días pasados, nos encontrábamos ahí realizando un especial, un informe sobre ovnis de un ufólogo de aquí de Colombia que en Bogotá toda su vida ha grabado ovnis. Al parecer él tiene un muy buen contacto. Estamos cumpliendo la cita. Bueno, señores, hicimos un primer informe que salió y estaban las grabaciones de este señor. Tan buenas fueron que se realizó una segunda. Míralo. Mire, no, 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 vea, córrase, córrase detrás de él, mire, hágase al frente del poste y verá que lo puede captar mejor. Pero mire, 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 ya, ya, ya como que se está yendo. Bueno, y al parecer esto es como la tercera parte de la continuación. Algo que quedó pendiente del poste y verá que nos, sugiero que nos movamos un poco hacia el esquino. Pero yo creo que lo vamos a perder de vista. Música Música Música